Y se prendió la fiesta al estilo de Daniel Román y Marta Eñal, la sentimental de Loja Para que lo goces y lo bailes Señor, yo te imploro, ferviente y rendido A ti que eres padre de la humanidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mis delitos generoso olvido Y para mis penas más conformidad Para mi linda gente, en cualquier parte del mundo ¡Síguelo bailando! Luzo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Luzo por la vida siempre meditando Porque todos gozan mientras sufro yo Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Mientras todos pasan riendo y cantando Yo pido limosna por amor de Dios Y si me olvidas, chulito, bailando me hace recordar Para ti con amor Mañana cuando yo de aquí me aleje Y si preguntan qué será de mí Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Por algo siempre me han de recordar Por más distante que de aquí me encuentre Por algo siempre me han de recordar Y si el destino me lleva tan lejos O bien que la muerte me arrastra al panteón Y si el destino me lleva tan lejos O bien que la muerte me arrastra al panteón Hay que descanso para siempre Te reino donde no existen ruidos ni rencor Si hasta en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Si hasta en memoria o de mí no sepan Por algo siempre me han de recordar Y seguimos bailando, seguimos gozando Hasta las seis de la mañana Al estilo de Daniel Román Y la sentimental de loja Me habla la gente porque te amo Como una ciega pasión Hablan de ti porque me quieren Sin ninguna condición Y es que les muerde la envidia Y les amarga el rencor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito como bella flor Invocando nuestro nombre Guambrita del alma como una oración Invocando nuestro nombre Guambrita del alma como una oración No me dejes de querer No me dejes de querer Con todo tu corazón Cumpliendo a cabalidad Con las leyes del amor Con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito Creciendo bonito como bella flor Invocando nuestro nombre Guambrita del alma como una oración Invocando nuestro amor Invocando nuestro nombre Guambrita del alma como una oración Guambrita al alma como una oración Guambrita del alma como una oración Envocando nuestro amor Gracias por ver el video